Ahora prepárate, estamos a punto de empezar. Muy pero muy buenas tardes, bienvenidos a todos, estamos conectados a través del satélite, el universo está alineado, por eso que bienvenido Chile, bienvenido Argentina. Por la ciudad de la furia, donde nadie sabe de mí, y yo soy parte de todos, nada cambiará con un aviso de curva, en sus caras veo el timón, ya no hay fábulas. A esta tremenda banda, Metrópolis, se va, Metrópolis suena con auténticos decadentes. ¡A ver esos palmas arriba! Yo no sé lo que me pasa cuando estoy con vos, me hipnotiza tu sonrisa, me desarma tu mirada, y de mí no queda nada, me derrito como un hielo al sol. Para seguir con esta playlist, suena acá, en este show interactivo, Amy Winehouse. La próxima playlist se prepara, ella viene a interpretar a Axl Roses con ustedes, Metrópolis y Gaston Roses. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! Mamá Just killed a man But he gonna get his hand Put my trigger, now he's dead Alright Are you ready for the rock and roll? Oh yeah Oh yeah Oh yeah Get your body down Get your build top down Get your heart beating baby Get your body down I'll be right Get your朋友 Get your body down Get your body down Get your body down Okey ¡Bien! We call out a trap Where I can't walk down Because I love you too much, baby Why can't you see What you're doing to me When you don't believe the word I'm saying We can't go on together Estamos preparados para seguir escuchando la votación Lo que tú estás decidiendo en esta tarde interactiva Señoras y señores, sí, estamos, querida banda Metrópolis suena con Cool Antica Ya-hoo Ya-hoo Say hello, bring good times, come on Oh yeah Oh yeah What a night Club units, everybody in the house Let's go Oh yeah Estamos conectados con el sur, Uruguay, Paraguay, Argentina Y también, mi querido Chile Escucha a continuación al rey del pop Bienvenido, Michael Jackson assistance con el rey del pop ¿Podríamos pedir a Madonna con Mamatiri World? ¿Tenemos a Madonna acá o no? ¡Pero mira! ¡Y ahora tenemos prácticamente lista! Sí, lamentablemente todo lo bueno por ahí se acaba tan rápido dicen. Pero siempre hay algo en el final o está el guante o en la cartita bajo la manga o está la sorpresa o está directamente preguntarles a ellos si nos podrían brindar. No uno. ¿Por qué esa del último tema? No. ¡Dos temas nomás! ¡Dos! ¡Lo cerramos en dos! ¿Qué les parece? Yo creo que sí. Me voy a acercar. Mira, si me permite señor director. ¿Me puedo pasar? Primero voy a saludar. ¿Cómo le va? Yo sé que estamos en pandemia pero de lejito. Amigo, ¿cómo estamos? Claro. Oye, los felicito a mi baterista grande. El maestro. Ahí. Con distanciamiento social. Con distanciamiento social. Escúcheme, Panchito. Usted que es aquí la persona encargada de que ellos estén, que vibren. Y usted que maneja el bajo como los dioses. ¿Podríamos hacer dos temas más? Yo pienso que sí, de todas maneras, sí. ¿Podríamos pedir los temas? ¿No? ¿Cómo que no? ¿Podríamos finalizar con un Bruno Mars? Ahí le tendríamos que preguntar a Cristian. Yo creo que sí. Cristiancito, ¿estamos preparados para eso? Ha cantado de todo hoy día. Así que creo que va a poder llegar esos tonos altos. ¡Maravilloso! Con esa voz privilegiada que tiene podemos hacer cualquier cosa y con esta belleza y con este tremendo grupo llamado Metrópolis podemos hacer lo que se nos pare el pelo de la cabeza, señoras y señores. Sí, no se ríe usted por allá. ¿Qué pensaba que iba a decir? Oye, estamos muy contentos y queremos comenzar a despedirnos. Mandarles un abrazo virtual. Un beso de parte mía para todas las mujeres y para todos ustedes un like. Para todos los amigos, agradecerles su compañía, la buena onda y espero que lo hayan pasado increíble en esta tarde interactiva con Metrópolis. Ustedes fueron los protagonistas porque hicieron de esto algo propio. Ustedes decidieron, ustedes votaron y también ganaron. Señoras y señores, soy Juan José Guruchaga. Fue un placer. Por mi parte, hasta siempre. ¡Y ahora suena Metrópolis! ¡Chau! ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! ¡Hasta siempre! ¡Rena suena Metrópolis! Por mi parte, hasta siempre. ¡Cóme! ¡Cóme! ¡Oh!!! ¡Hasta siempre! ¡No no 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 solo! ¡Hasta siempre! Sí! ¡Gaf! ¡Hasta siempre! Haber pensado en la banda Metrópolis Juan José, muchísimas gracias por todo Te queremos mucho En el sonido de esta noche Esta tarde, el señor Johnny Burra En las luces Nuestro amigo Polilla de siempre A toda la técnica audiovisual Cámaras, en la batería El señor Jorge Cruz Coque En la voz femenina de la banda Metrópolis Romina Soto Gracias En la guitarra El señor Roberto Alvarado Y el director de la banda Metrópolis Francisco Javier Bommersnog En la voz principal En la voz principal A nuestro querido Cristian Sáenz ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!